... Bar El Canal, saboree el mejor café... Frutería Rodríguez, frutas y verduras de la temporada... ...al mejor precio. Muebles Barrameda, amueble su cocina completa, salón y dormitorio... ...con financiación cero. Ferretería Barrameda, todo para el profesional y particulares. Dulces Pampín, lo artesano te endulzará la vida. Rosy Jiménez, moda juvenil y de señora hasta la talla 64. Mundo Hogar, tenemos la vivienda que buscas. Modas y complementos, la dunia. La nueva temporada para vestir a la mujer la encontrarás aquí. Multilines, visión y audio. Equipado con la última tecnología en audio y visión. Candy Candy, regalos y decoración para tu hogar. Casa Maipe, mercería, paquetería y todo para el bebé. Electrosan, todo en material eléctrico. Barrameda Modas, lo último en modas en trajes de chaquetas de caballero. Chía Modas, vestimos a la mujer para cualquier momento especial. Alimentación Kilín, todo en frutería y alimentación charcutería y paletas ibérica. Abatel, tu tienda de telefonía con la máxima velocidad en fibra óptica. Calzado Santo Domingo, calzamos a toda la familia. En pañales, toda la ropa y complementos para tu bebé. Carmesí, te diseñamos todos los avalorios, tocados y ramos de flores de novias. Horno Santa María, la pastelería artesanal en todos nuestros pasteles. Fotografía Ignacio, para conservar recuerdos de cada momento especial de tu vida. Eventos y golosinas Mila, te sorprenderemos en ese día tan especial para ti. Compro Oro, pagamos más que nadie, dinero al instante. Vital Asesores, asesoría laboral fiscal y contable. Casual, lo último en modas y complementos para vestir al hombre y a la mujer. Carnicería Salud y el Negro, las mejores carnes y precocinados. Tapicería Juan Fernández El Moro, lo tapizamos todo. Panadería en los barrios, de la masa madre hacemos el mejor pan para usted. Motos Manolim, desde 1975, vendiendo las mejores motos. Joyería La Galeana, la relojería y joyería que te sorprenderá. Consulta de Podología Barrameda, pon tus pies en manos de un profesional. Merca Frisa, la mayor variedad en productos del mar y del campo congelados. Pescadería Virgen del Rocío, directamente de la Lonja de Sanlúcar a nuestra pescadería. Farmacia Óptica Romero Bustillo, miramos por tus ojos. Modas Maru, todo para vestir a tu familia y tu hogar. Bar El Colorao, desde 1937, friendo el mejor pescado para usted. Ruso de Barber, tu peluquería y barbería en calle Barrameda 51. Calle Barrameda, hoy visitamos Compro Oro. Estamos en el número 29. ¿Se ha parado a pensar que a lo mejor en ese cajón que tenéis en casa tenéis algunas joyas guardadas de hace siglos? ¿De hace muchos años? ¿Y para qué la tenéis ahí guardada? ¿Queréis sacarle un poquito de rentabilidad? ¿Queréis hacer esa joya dinero? Pues vengan, vengan aquí a Compro Oro en la calle Barrameda número 29. Y vamos a pasar, vamos a pasar y vamos a hablar con Luis. A ver si lo... Luis, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues estamos aquí en la calle Barrameda en el número 29. Y bueno, decía yo ahí una entradilla de que hay muchas personas que tienen en casa joyas que las tienen guardadas en un cajón casi olvidada. Y aquí pues se puede hacer dinero con esas joyas. Se hace festivo. Efectivamente. Se hace festivo en un momentito. Mira por dónde. Aquí en Compro Oro en la calle Barrameda número 29. Y una de las cosas es que lo pagáis mejor que nadie. Más que nadie. Lo pueden comprobar. Eso está claro. Y el oro está en su mejor momento. Porque obviamente es una cosa que cotiza en bolsa, sube, baja. Pero ahora está en unos momentos que está bastante alto. Pues es el momento de aprovechar. Y que es verdad. ¿Cuántas personas en casa tienen cantidad de joyas ahí guardadas en un cajón que no le dan utilidad, no se la ponen? Y mira, ante cómo está la situación, vamos a hacer esas joyas, dinero. Dinero en efectivo aquí en Compro Oro en la calle Barrameda número 29. Pero no solo, Luis, oro, sino también plata, ¿no? También plata. Cuéntame, tú, cuéntame. La plata, vamos a ver, lo que merece la pena son cosas grandes. O sea, cosas que pesen porque la plata, claro, por gramos, eso vale muy poquito. Pero juegos de café, bandejas, cosas de estas, candelabros, hay cuberterías, que eso pesa. Entonces, claro, al pesar también vale dinero. Y hay mucha gente que tiene cuberterías de hace muchísimos años porque eso usó la plata en su día. Pero hoy no se usa y la tienen guardada de hace muchísimos años, ¿no? O sea, eso está claro. Y entonces, ¿para qué lo tienen? Si no se da utilidad, pues, hombre, se hace efectivo. Y le puedes dar otra utilidad a ese dinero que tú coges. Así funciona esto. Pues así funciona. Y si queréis hacer efectivo toda esa joya, toda esa plata que tenéis en casa, ¿algo más? Cuéntame un poquito, Luis. Bueno, pues, aparte de joyas, el oro no tiene por qué estar nuevo porque nosotros lo compramos para fundición. O sea, puede ser un pendiente desparejado, una cadena rota, muchas cosas. O sea, eso siempre tiene el valor. O sea, que la gente no piense que es que esto no vale porque está roto o está desparejado. No, no, no. Tiene valor lo mismo que el que está nuevo. O sea, según los gramos que pesen, según efectivo. Correcto, correcto. Para tu bolsillo. Y hay mucha gente que tiene cosas rotas en casa que se piensa que eso no tiene ningún valor. Y tiene valor, tiene valor. O sea que, porque nosotros, vuelvo a decir, yo no lo compro para volver a vender como pieza, sino lo compro para fundición. Para fundición. Bueno, pues, Luis, si no te importa, invita a todos los amigos y hazle, diremos, bueno, llegar a que, oye, en ese cajón guardado eso es inútil porque se lleva mucho tiempo ahí guardado y ahora sí que lo pueden hacer en efectivo. Correcto. Esas cosas que se tienen ahí guardadas, que no sirve, que llevan muchísimos años ahí, vengan ustedes y lo hacemos efectivo. Ni más ni menos. Y se llevan dinero en casa. Siempre y cuando no supere los mil euros. Estamos dentro de la legalidad. Si supera los mil euros, tiene que ser por transferencia. Hay que costar en Hacienda todo aquello que pase más de mil euros. Correcto. Nosotros, legalidad ante todo y transparencia también. Pues, Luis, muchas gracias por acercarte aquí a los micrófonos de Costa Noroeste Televisión y ya tan solo un mensajito de Navidad, de felicitación a todo el pueblo de Sanlúcar y sobre todo a toda la provincia de Cádiz que nos está viendo aquí en Costa Noroeste Televisión. Pues nada, que les deseo felices Pascuas, felices Navidades y próspero Año Nuevo para todos. Para toda Andalucía, para toda la provincia de Cádiz, para Sanlúcar de Barrameda, que tengo buenos amigos. Y, en fin, feliz Navidad para todo el mundo. Pues ahí lo dicho, haga efectivo esa joya que tenéis ahí guardada o olvidada. Pasen por aquí por Compro Oro en la calle Barrameda número 29 y hazlo efectivo. Luis, muchas gracias. Encantado, amigo. Bueno, pues nosotros seguimos aquí en calle Barrameda, en la zona más comercial de Sanlúcar, visitando cada día cada comercio, para que ustedes se vengan a comprar aquí, donde os va a atender, oye, con los mejores profesionales, seguro, seguro que son los que te van a atender aquí en calle Barrameda. ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos!